Amigos de 360 grados, miren qué es lo que tengo atrás mío. ¿Ven este hermoso lugar? Colpacaranda Eco Resort para todos ustedes en este día. El licenciado Marco Antelo nos va a dar un poquito más de detalles de este hermoso lugar. Licenciado, coméntenos por favor. Bueno, Colpacaranda es un Eco Resort que está ubicado a 32 kilómetros al norte de Santa Cruz, es decir, muy muy cerca, en media hora llega aquí. Y bueno, tenemos nuestra espectacular laguna natural de 18 hectáreas, donde se pueden practicar paseos en canoa, kayak, paseos en barco, la pesca, tenemos pacú para quienes, para los amantes de la pesca, sendero ecológico, nuestras canchas de voleibol, fuduito de playa, piscina, sauna, hidromasajes, paseos en caballo, nuestro recientemente inaugurado salón de eventos con capacidad para mil personas, donde de verdad pueden hacer una serie de actividades. Tenemos nuestro restaurante también, que tiene capacidad para más de 1.200 personas, así que se pueden hacer eventos de todo tipo, desde los pequeñitos hasta los más grandes. Entonces la invitación para todos ustedes, amigos de 360 grados, para que puedan venir a visitar este hermoso lugar y disfrutar de todo lo que ellos les brindan.